Música Amigos, Ignacio era un indio muy raro, muy supiritante como dicen los indios. Amigos, todos lo conocían en aquellas montañas y sabían pues que era raro el condenado hombre. Todo lo hacía al revés de la demás gente. Me gustaba ser distinto, hacer las cosas de otro modo, a su forma. El caso es que tenía a su mujer y vivía arrejuntada con él. Música Bueno, el caso es que no se le podía llamar Caceribio a aquel lugar donde vivían, ¿oíste? Ni pueblito, mucho menos. Eran pequeñas finquitas aisladas una de la otra, hombre. Las casitas estaban separadas como media leg una de la otra, ¿verdad? Y como les digo pues, Ignacio, era muy extraño, Boliberto. Muy particular, hombre. ¡Chaná! ¡Chaná! ¿Qué fue? ¡Chaná! ¿Qué fue, hombre? Ya te vas para el pueblo, ¿ah? ¿Qué interés tenés que me vaya? Sí, hombre, sí me voy al pueblo. Dame el calaballo y el machete. Eh, digamos, voy, 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 voy a pincel. Voy a pinceles. ¿Y bien? ¿Y no tenés la bestia ensillada y todo? ¿Y por qué vas a ir a pie, decime? Bueno, 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 pues... ¿Qué me pasa, o? Y yo no sé, se te está trabando la lengua. Nunca lo has notado cuando estamos solos, ¿eh? Yo, entonces, ahí, ahí, bueno, 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 pues, ¿qué vamos a hacer? ¡Hombre, cómo que me decías vos, ¿ahón? Que por qué vas a ir a pie? Bueno, pues que yo quiero ir ahí. Yo quiero irme a pie. Y, pero... ¿No ves que toda la gente va al pueblo montado en bestias? Bueno, ¿y eso qué tiene, ves? Pues, digamos que... Ya sabes que a mí me gusta hacer las cosas diferentes a como la gente las hace. Pero, niño, no seas bruto. No me digas así tampoco. Te vas a tardar dos horas en llegar al pueblo pudiendo llegar en una. Bueno, eso no importa. Eso no importa. Así soy yo, Chana. Ay, pero es que este hombre... Ya, 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 ya. ¿Qué? ¿Pero qué? Ya mejor yo otra vez, don. Ya me conocés, don. Ya me conocés, don. Amigo, ¿y no había forma de hacer entender a Ignacio? Además de que se le pegaban los platinos, pues... Era lo que él decía y nada más, hombre. ¿Qué? ¿Está muy claro? Aunque hiciera las cosas fuera de lo común, aunque lo que hiciera fuera absurdo, ¿oíste? Por último, la Chana le hizo un encargo, ¿oyí? ¿Oí? Mira, Ignacio, ahora que vas al pueblo, quiero que me le lleves esta limosnita a San Antonio. Desde hace tiempo se la debo y se la estoy guardando. Bueno, pues, ya me volvió a joder esta chochada, hombre, ¿ah? ¿Y qué es lo que me pasa? ¿Estás enfermo, pues? ¿No? Pues no sé, fíjate vos. Bueno, digamos, ¿no te acordás, pues, de aquí como... Chochol. Bueno, pues sí, Chana, pues lo que me estás diciendo es correcto, entonces. Yo te llevo la limosna. Ya sé dónde está la imagen de San Antonio. Yo voy también a la iglesia, si es que... ...de paso, pues, le paso dejando su limosnita al santo. Fíjate bien si oíste, que ahora en la víspera de los días grandes, los santos están tapados. No te preocupes, Chana, que yo sé dónde está San Antonio. Está así en un rinconcito al lado de donde se cuelgan los murciélagos, ¿verdad, Enermita? Ênticamente, al lado de donde se cuelgan los murciélagos. Allí está el altar de San Antonio. ¿Murciélagos? ¿No es murciélagos? ¿Ah? ¿Por qué me lavarás a bollo de otra manera? Choco. Bueno, entonces, pues, me voy, pues, Chana. Ahí nos vemos, ¿oíste? Hoy mismo regreso en la tardecita. Que te vaya bien, pues. Ahí nos vemos. Por supuesto, Wilberto. Que Ignacio no era devoto de ningún santo, hombre. Porque como toda la gente era devota de algún santo, pues. Él hacía lo contrario de la demás gente, hombre. Él era muy piadoso y rezaba bastante. Pero siempre le rezaba a cualquier santo. No tenía ningún preferido, ¿oíste? Ya les dije que eran unos días antes de los días grandes, de los días de Semana Santa. Y para ese tiempo las imágenes de los santos en la iglesia, pues, están tapadas con un trapo morado. Y no se aprecia cuál es el santo que está en cualquiera de los nichos. Bueno, Ignacio llegó. Fue directo a la imagen de San Antonio. Que sabía dónde estaba. Le puso la limosna de la Chana y... Bueno, pues. Ahora voy a buscar una imagen que esté solita. Claro que sí, hombre. Voy a buscar esa imagen que esté solita. A la pochica ya me vuelve a agarrar esta chochada, hombre. Voy a tener que pedir ahí al santo que me quite todo este... No sé por qué me pasa esto a mí, ¿eh? Bueno, pues. Bueno, voy a buscar, digamos, esa imagen que esté sola. Yo le voy a rezar a una imagen a la que nadie le esté rezando. ¡Qué carajo! Caminó por la iglesia, amigo. Al ratito miró una y dijo... No, esta no. No, esta no, esta no. Esta está muy gorda. Muy gorda. A ver. ¿Y esta? Esta tampoco. Esta muy flaca. Uy. Oye, parece que me va a saltar. Mejor sigo caminando. Entonces, a esta... No, esta no, no, no. Esta no, 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 no. Esta imagen está cucurumba. Está muy chiquita. No, no. Mejor sigo buscando. Sigo buscando. Y así anduvo por toda la iglesita, amigo. Dio vueltas y vueltas. Hasta que dio con una imagen que le gustó. Esta imagen... Estaba tapada también. Pero le gustó. Era una imagen alta. Y no se parecía en nada a las demás, amigo. Porque... Esta imagen no tenía nicho. Esta es la imagen, jodido. Este es el santo al que yo le voy a rezar. No tiene nicho. Y nadie le reza también. Está solita, solita. Solo para mí, jodido. Le voy a rezar 33 crezas, ¿no? Sí, las ocho novenas para la buena muerte. Claro que sí. Claro que sí. Líbranos de la peste de los huracanes. Del asolamiento de los temblores. De los fuertes vientos y del demonio. Sopórtanos, señora, en nuestros caráutas. Cuida los horcones en nuestra casa. O sea, líbranos de la... ¿Qué me pasó? Ah, continúo. Bueno, pues... Damos paso a los siguientes, ¿no? Líbranos del enemigo malo y de los hechizos. Ya me agarré otra vez la cuestión, ¿ah? Y dije... Perdóname, santito, ¿viste? Perdóname, pero yo no sé. Hasta esto te voy a pedir que me quites este... ...trabador de lengua, ¿viste? Vomita a los demonios que puedan meterse y líbranos de los espíritus dañinos... Y no lo van a creer, amigo. Así Ignacio se voló... ...dos horas rezando... ...arrodillado ante aquella imagen, amigo. Feliz de la vida... ...porque a aquel santo... ...no le rezaban nadie más que él, ¿sí? Rezó treinta y tres, creo... ...y sus ocho novenas, amigo. Después que terminó de rezar... ...salió de la iglesita... ...hizo algunas compritas... ...hizo todo lo que tenía que hacer... ...y regresó a su casa en la montaña. Ajá, Ignacio. Y me le pusiste la limona a San Antonio. ¿Cómo tú? Pues es que la loquedad, niña. ¿Y qué estás pensando vos, que yo me la traje en la bolsa otra vez? ¿Y para qué? ¿Sí la pasa tanto? Pues claro que sí, hombre. Y fíjate que me encontré un santo al que nadie le reza vos. ¿Y qué santo es ese? Oj, yo no me curo el santo vos. Pues fíjate que yo no sé a un quién se le hace santo vos. Pero toda la gente estaba rezando en otra parte. ¿Ah, sí? Solo yo rezaba para ese santo. Está así cerquita de la puerta mayor, ¿verdad? ¿Voy a conocer? Sí, sí, yo conozco. Al lado del... ¿Cómo que le dicen a este? ¿Bactitista? ¿Cómo es? ¿Batisterio? Ese, batisterio. Te estás poniendo vivir, hijita. ¿Ah, sí? Es un santo nuevo, pues. Yo no sé. Pero vamos a ir para que lo conozcas. Corazón. Porque supongo que para los días grandes vamos a bajar al pueblo, ¿verdad que sí, Corazónito? ¡Claro, niño! ¡Claro que sí! Pues sí. Mi compadre Encarnación me dijo que nos estaba esperando. ¡Qué bueno! Así es que tenemos hospedaje listo y gratis. Ya faltan poquitos días. Ajá. Así es que hay que irse alistando. Ponete a ahumar unas cuajaditas para que las llevemos al compadre Encarnación, ¿oíste? No vayamos con las manos vacías, acordate que vamos hasta una semana. Sí, sí. Sando nunca. Así es que pongámonos en las baterías, ¿son? Las tonterías, ¿son vos? Las baterías allá en el pueblo, las baterías son... Ajá. Entonces yo aprendí yo también. Me estoy poniendo a la onda. Ajá. No es cuestión de solo poner, digamos, la boca, ¿verdad? Hay que llevarle algo. Hay que llevarle algo. Amigo, y pasaron unos días y con ellos pues llegó. La fecha de víspera de Semana Santa. Y como siempre empezaron a bajar las hileras de campesinos que siempre bajan de las montañas a los pueblos, amigo. La gente con fe. La gente que trae flores decorosos y sacuanjoches para la cruz del Señor, amigo. Y entre ellos, claro, está pues venía Ignacio y la Chana. Bajaron pues al pueblo. Y lo primero que hicieron fue irse a la iglesita. Ignacio quería enseñarle a la Chana la nueva imagen aquella, amigo. ¿Sí? Aquella a la que le había rezado. La Chana iba con su tapado negro. Ignacio iba estrenando sus zapatos nuevitos, amigo. El caso es que le entraron a la iglesia. Y empezaron por todos lados a buscar la imagen. Pero Ignacio no la hallaba, amigo. La buscó y la buscó y no la hallaba. Pero. Pero. ¿Qué te pasa, niño? No, nada. Que yo quiero, digamos, hablar. No puedo. Ah, sí hablé. Pero, hombre, qué raro. ¿Qué cosa? Pues aquí estaba la imagen, vos. Pero yo no la ve. Yo me vi con ella aquí y estuvimos platicando. Era alta, alta. Ah, sí. Estaba en el mero suelo, sin nicho. No te equivocarías, niño. No, niña. ¿Cómo me equivoco? ¿Qué crees que no es niña? No, hombre. Yo no estoy loco. A lo mejor era otro lugar. ¿No crees vos? No, aquí estaba la imagen. Oye, ni siquiera un traguito me eché, pues. Para que digamos, vengo. No, hombre. ¿Te lo puedo jurar? Y solo yo le rejeo, hombre, jodido. Bueno, espérate. Espérate. Voy a preguntarle a este viejito. Él debe, digamos, saber. ¡Ay! ¡Amigo! A mí me llamas, hombre. Pues sí, hombre. A usted. ¿Qué querés? Este, ¿qué tal, maestro? Mucho gusto. Mi nombre es Ignacio. Ay, mi décimo docio. Ah, bueno. Pues está bella, señor. Señor, ¿usted sabe dónde está una imagen que estaba aquí al otro día? Aquí, en este lugarcito, pues. Donde estamos nosotros cerquita, aquí, ¿verdad? Era una imagen alta. Alta, alta, que estaba aquí en el suelo. ¿Eh? 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 ¿Qué le picó? ¡Ay, hombre! ¡Ay! ¡Qué weón! ¡No, hombre! ¡No me fregué, chupé! ¡Si esa no era imagen, hombre! ¿Ah? ¡No era imagen! ¿Cómo que no era imagen, ah? ¡Explicación! ¿Cómo que no era imagen? ¡Explicación! ¿Cómo que no era imagen? ¿Cómo que no era imagen? ¡Explicación! ¡Explicación! ¡Ay, hombre! ¡No, hombre, no! ¡Si ese era el contrabajo! ¡El contrabajo de la banda del pueblo! ¡El contrabajo de Chico Trump, hombre! ¡Ah! ¡En esos días estaban ensayando aquí! ¡Y allí lo dejaba! ¿Cómo? ¡Ves que te dije que te habías equivocado! ¡Ah, la perica, jodido! ¿Con qué es veras? ¿Y yo? ¿Ah? 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 ¿Ve? ¿Ve? ¿Qué diablos? ¿Ya? ¡No, hombre! Auténtico, amigo. ¡Rula, Panchito! El cuento fue auténtico, ¿oyer? Eso le pasó al tal Ignacio por andar de superitante, como dicen. Le rezó treinta y tres credos y ocho novenas a un contrabajo. Sí, estaba cubierto el contrabajo de Chico Trumpa que lo dejaba allí después de la práctica. O Chico Guayabal, como le decían. Sí, hombre. Aunque no lo creían, amigo. El tipo Chico Alemán era el contrabajo, ¿verdad? Sí, amigo. Auténtico. ¡Ahí nos vemos, Wilberto! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!